Familias, organizaciones sociales y militantes de partidos políticos ya ocupan la Plaza de Mayo a la espera de la presencia de artistas como Charlie García y Fito Páez, entre muchos otros, que darán forma al Festival Patria Popular que celebra el Día de la Democracia y los Derechos Humanos. Una multitud ya está en la Plaza de Mayo y fue llegando allí desde el mediodía, cargada de banquetas y almohadones, y muchos de ellos con la camiseta del seleccionado argentino para vivir una extensa jornada musical que comenzó a las 18.15 con la presentación del cantautor Ignacio Copani. Además de las notorias presencias de Páez y García, el festival incluye al colombiano Carlos Vives, a Víctor Heredia, Teresa Parodi, Ilia Curiacian de Valderramas, la Bomba de Tiempo y el Choque Urbano. Tres escenarios, uno de Paca Paca sobre el Cabildo, otro alternativo en Perú y Diagonal Norte y el central, escenario de la Democracia y los Derechos Humanos, frente a las fachadas de la Casa de Gobierno, insinúan la magnitud de la jornada. Banderas y consignas también dan color a la plaza. Sobresalen aquellas con alusiones a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual demorada en su plena vigencia en el terreno judicial. La actividad principal tendrá lugar en el escenario más grande, ubicado frente a la fachada de la Casa de Gobierno, y se estima que en ese lugar hable aproximadamente a las 20 y 30 la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!